Mi gente querida, es un honor presentarles al restaurante italiano Il Nono in Isla Verde número 41 en Carolina, Puerto Rico. Mi gente querida, estoy disfrutando de este risotto de aguacate con salmón. ¿Quieres que venir a Il Nono a probarlo? Se llama fruta di mare. Esto tiene camarones. Vamos a ver qué tal. Sí, delicioso. Creme bolet de aquí, de Il Nono. Vamos a ver qué tal. Tienes que venir a Il Nono a probarlo. Vengan a Il Nono, abierto de domingo a jueves, de 12 pm a 10 pm, y viernes y sábados de 12 pm a 11 pm. ¡En Il Nono! ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!